Música Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina, no se entiende en un party de marquesina Se hace cicala hasta para la esquina